¡Hola Celia! ¿Cómo andas? ¿Bien? Estamos en vivo. ¿Estás tan vivo? Ahí está. ¿Estás contento? La gente está como loca. Qué lindo vamos así sonriendo. Es duro verlos. ¿Qué te pasa cuando ves la imagen? Nos ponemos todos mal cuando lo vemos llamando por la pantalla. ¿Qué te pasa cuando lo vemos? ¿Qué te pasa cuando lo vemos? ¿Qué te pasa cuando lo vemos llamando? 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 Pero es lindo verlos así sonriendo. Nos cambió el ánimo a todos. De golpe me imagino que lo que... Es increíble. Felicitaciones. A vos también. Bueno, gracias.